Comenzaba la jornada o el momento tan esperado por el Mundo Boca para tributarle este adiós a Martín Paler. La emoción, las lágrimas. Ciro. Ciro. El ex Los Piojos. Un sonido familiar en Argentina, ¿no? Sí. Y muy vinculado con Ciro. Difícil no emocionarse. Realmente sonidos históricos e inolvidables para Martín Palermo. Decíamos la familia unida. ¡Señores, nuestro nueve! ¡Se va nuestro nueve! La madre, el padre. Momentos, y el hermano, por supuesto. Momentos de pocas palabras, ¿no? De acompañar la emoción de Martín Palermo. Él sí habló. Son muchas cosas las que me pasan por la cabeza en este momento para poder decir, poder expresar. Lo que puedo decirle es que estoy muy agradecido a todos ustedes por todo el cariño, por tantos años juntos, por tantas victorias, por tantas tristezas, pero que en definitiva siempre sacamos una sonrisa de todos ustedes con la posibilidad que siempre me dio el gol. El gol de darle a ustedes era la máxima expresión que podía hacer dentro de una cancha. Siempre... Siempre... Se me vienen muchísimas cosas a la cabeza de recordar. Agradecerle a tantos títulos, tantos goles, a tantos compañeros que han pasado junto a mí con esta camiseta. Agradecerle a todos ellos que están acá, a los que no están también, que han sido parte de toda esta historia mía en este club. A cada técnico, a cada dirigente, pero especialmente a todos ustedes porque Boca no sería esto si no sean ustedes los que... Siempre voy a decir que Boca es un grande, no por los jugadores, no por los dirigentes, no por los técnicos. Pero lamentablemente siempre me quisieron por decir que era hincha de estudiante, pero quédense tranquilos que los voy a llevar adentro de mi corazón. Y se puso la capa. La de Super Martín. Exactamente. Un tributo, un regalo. De parte de los integrantes de su familia, sus hijos, sus sobrinos. Se regaló en este club que no se lo dieron nunca a nadie, lo están levantando. Martín, te regalamos el arco de Boca, es tuyo, levántenlo. Martín, llévatelo donde quieras, te regalamos el arco de Boca, ponelo en tu casa, ponelo donde quieras. Necesito un ambiente con espacio. ¡Se envíe nuestro número 9! ¡Vamos! Saludos para todos. En la bombonera por parte de Palermo. Y no había mejor música para el fiesta, la de la gente.